Es una fecha muy importante para todo Alto Comedero, para la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Se cumplen 25 años de la creación de la Escuela Municipal Marina Vilte. Ese sueño que iniciaron un grupo de soñadores, valga la redundancia, en la Municipalidad, con Hugo Sid Conde a la cabeza como Intendente, con Chuli Jorge como Secretario de Obras Públicas, con Carlos Zadir como Secretario de Hacienda del Municipio, y que tuvieron este sueño y le pusieron amor y pasión, y fueron construyendo a lo largo de los años, en un lugar que lo necesitaba mucho, un espacio educativo, un espacio justamente para dar derechos a todo el sector de Alto Comedero. Hoy la Marina Vilte ha crecido, tenemos un cuerpo directivo que sigue soñando, que sigue metiendo pasión y amor en cada una de sus construcciones, con un secundario recientemente inaugurado, con proyección a que ese secundario sea una salida laboral, porque tiene orientación en turismo, que es uno, creo, de los hechos productivos más importantes que tiene la ciudad de San Salvador de Jujuy y la provincia de Jujuy. Acá el Intendente Municipal en su discurso anunciaba que se está construyendo un polideportivo techado, muy amplio, que va a poder cumplir funciones tanto para el establecimiento educativo, como para todo el sector en esta manzana, que es la manzana municipal por excelencia de Alto Comedero. Yo soy la directora de nivel primario de la Escuela Marina Vilte y hoy estamos cumpliendo 25 años, desde que se abrieron sus puertas en 1994 hasta hoy, bueno, acá celebrando con un día espléndido, felices de recibir la visita de tantas autoridades municipales que, bueno, siempre están acompañándonos. Ahora, ¿cuánta matrícula tiene actualmente el nivel primario? Y ahora estamos contando con una matrícula de más o menos 540 alumnos, ya hemos cerrado la matriculación, así que, bueno, iniciando las clases estamos en etapa de diagnóstico para después poder ya avanzar con los contenidos propios del presente ciclo lectivo. La Escuela Municipal para nosotros es todo, trabajamos con pasión, con vocación, el docente deja todo en las aulas y estamos presentes en la vida permanente, creando valores de los niños, nuestros niños, nuestros alumnos.